Música Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Tengo cuidado con lo que tú me dices Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Tengo los últimos ocho ochenta Y los ochenta ya han pasado Yo soy hombre y no cualquiera Que me maneja la llamará Te diga lo que tú me dices Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Te diga lo que tú me dices Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Yo cuando quiero, quiero de verdad No te paga, siempre pongo derecho Y si me quieres, quieres de verdad Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Te diga lo que tú me dices Yo no aguanto a ninguna gata Yo no aguanto a ninguna gata Que me haga miedo dejar Música